¡Hola chicos! Soy Jessy y en este video va a estar súper épico porque nos vamos a transformar en todos los personajes de Skibit Toilet. Lo primero que vamos a hacer es crear el personaje, nos vamos para acá, ok, 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 ok. Y vamos a, primero vamos a transformarnos en el personaje principal, Skibit Toilet. Ok, aunque este es un personaje bastante peculiar, él es blanco, vamos a buscar el tipo de piel, es súper blanco. Vamos a ver si hay algo más blanquito por acá, no, creo que ese es el más blanquito. Tiene unos ojos así súper pelados, así como que ¡Ey, te estoy viendo! ¡Es contigo, Ney! Ok, vamos a agarrar, creo que esos son los que quedarían perfecto. El color de los ojos que los tiene así bien marrones, vamos a colocarle este color o un poquito más oscuro, ¿cuál será? Creo que, creo que... le voy a dejar estos. El de las cejas, tiene unas cejas bien pronunciadas, así como que, va a decir así, sí, así las tiene. Y le vamos a cambiar el color, la vamos a colocar color marrón, marrón, creo que este quedaría perfecto. En el cabello, el tiene el cabello, no, esta es la sonrisa, la sonrisa, vamos a ver si tiene una cara así de burlón, así como que da miedo. ¡Uy, esa! ¡Sí, esa da miedo! O esta. Así como que tengo que agarrar, así que diré, ¿cuál creen que quedaría mejor? Yo creo que quedaría mejor esta. Ok, lo segundo que vamos a hacer es el cabello, chicos, el cabello de cachetas, creo que así quedaría genial. No sé si ponerle esto así bien rojito o este que es muy tierno, bueno, vamos a dejarle este que es bien rojito. Ahora vámonos con el cabello. Chicos, el tiene el cabello bien corto y tiene como que algo así, creo que este se parece. Ya va, chicos, vamos a quitarle la parte de atrás para poder verlo un poquito mejor. Nos vamos... ¡Ay, no! Le puse estos monitos fuera, ok. Vámonos para este lado, creo que ese quedaría bien, aunque vamos a ver si conseguimos otro. Él no tiene adornitos. Creo que a este, chicos, a este sí le quedó igualito. Le pintamos el cabello de marrón. ¡Sí se parece, chicos! Él tiene como bigote, ¿será que sí tiene como bigote? Bueno, el que les voy a poner en la pantalla tiene como unos bigoticos. ¡Miren qué épico se ve, chicos! Sí, sí, lo tiene igualitico. Y también tiene como algo, una barbilla, pero creo que no puedo poner ambos. No sé si colocar este. Voy a colocar este. Este, voy a hacer este. Vamos a dejarle este, que da un poquito más de miedo. ¡Ay, no! Este. Voy a dejarle este. Y bueno, sigue estando todo, todo, todo de blanco. Vamos a ver si puedo conseguirle una ropa que sea totalmente blanca. Acá está esta. Mira, esta, esta. Y así, miren, no, ya está blanquito. Vamos a buscarle un pantalón blanco. A ver, creo que este quedaría genial porque no hay más pantalones blanquitos. Sí, están estos, estos. Ok, chicos, vamos a ver qué boticas o zapaticos le podemos conseguir que sean de color blanco o que nos permitan cambiarle el color. Creo que ninguno. Así que optaría por estos. Optaría por estos, chicos, y que les... ¡Ay, los dejamos en media, chicos! Así quedan mucho más épicos. Así que creo que los vamos a dejar de esta manera. Y así, chicos, va llegando al mundo de Avatar World. ¡Skip the toilet, everyone! ¡Qué diga hola, Jessie! En el baño. Miren, mi mamá está molesta porque lo traje sin pedir permiso. Pero bueno, mamá, este... Es que quería mostrarle a los chicos qué bonito se veía Skippy de acá en Avatar World. Mi papá está por ahí en el baño. Yo no sé qué está haciendo. Yo creo que se está haciendo el loco porque mi mamá está súper enojada, chicos. ¡Ay, miren! ¡Es Skippy! ¡Es Skippy! Ok, chicos, ahora ya que tenemos a Skippy de Toilet, vamos a hacer a Teveman, chicos. Ok, chicos, agarramos el mismo personaje de Skippy de Toilet para hacer la transformación de Teveman. Teveman es un hombre que está de negro. Así que lo primero que vamos a hacer es buscar un color negro, bien negrito. Ok, lo otro que vamos a hacer es transformarle los ojos. Se salen como picando los ojos, así como una mirada bien pícara. Creo que sería este en el color, no sé, el gesto de la mirada que quedaría súper bien. Como es un televisor, la gestualización que tiene el televisor la tienen de color gris. Así que le voy a dejar los ojitos grises. Me voy rapidito hacia las cejas y si le voy a colocar cejitas... No, no le voy a colocar cejitas porque Teveman no tiene ceja, chicos. El color de la sonrisa, si él sale como riéndose, pero no es una sonrisa malvada. Una sonrisa como esta, me gusta, es pintarle el cabello. Que Teveman, aunque no tiene cabello porque su cabeza es un televisor, vamos a ver... Se le puede quitar el cabello, chicos. Perdón, yo no sabía, así que sí, lo voy a dejar sin cabello. Lo voy a dejar sin cabello y me voy a ir acá a quitarle la barba. Vamos a vestirlo totalmente de negro. Vamos a ver si hay un traje aquí. Este traje, chicos, sí, sí, queda bien. Aunque me voy a ir acá a esto. Vamos a ver si encuentro un pantaloncillo color negro que me pueda servir. Está este, que queda muy, muy bien. Vamos a ver si me da otra opción. No, creo que está ese y más ninguno. Y me parece que quedó genial, chicos. Teve, chicos, que acá está llegando a Avatar World. Nada más y nada menos que... ¡Vente, Teveman! Miren, chicos, qué tal se ve. Se ve súper épico. Vamos a poner estos audífonos para acá. Y le damos la bienvenida a Avatar World a Teveman, chicos. Miren qué bonito, miren qué lindo. Vamos a ponerlo acá para que escuche música, para que baile en el son de esta canción. Y nos vamos a transformar en el tercer personaje. Ok, ahora vamos a transformar a Teveman en nada más y nada menos que Titán. Titán es un parlante, es un parlante de esta serie. Y él es todo negrito. Pero no todo negrito, él tiene como una corneta. Y es negrito totalmente. Así que vamos a dejarle el color negro. Y vamos a ver qué es esto, podría ser el de Titán si estaría en Avatar World. Cómo sería su mirada así, porque él es totalmente música. ¡Ay, chicos! Miren, con esto no se ve absolutamente nada. Así que quedaría súper épico. Cómo sería la sonrisa. Algo así musical, como si estuviera cantando. Sí, como si fuera un parlante. Yo creo que esto quedaría súper bien. Tan, quedaría bien, quedaría mal. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Miren, podría ser este. Y los reflejos se los podemos colocar así como rojitos. Ya va, chicos. Ya voy, ya voy a colocarlo. Ay, 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 ay. Aquí, aquí. Que sea algo así bien rojito. Ok, me gusta. Y nos vamos a cambiar la parte de arriba del pantalón. Él tiene una camisa roja. Vamos a ver si encuentro algo bien rojito que le pueda servir a Titán. Esto es lo más rojito que hay acá. También está este que está muy, muy, muy épico. Ok, chicos. No sé qué ropa colocarle. Pero yo creo que esto quedaría súper, hiper, mega épico, chicos. Así que yo le voy a colocar totalmente rojos. Los pantalones tienen que ser negros. Y los zapatos negros, chicos. Así que yo creo, yo creo que ya está completamente listo, chicos. Así que démosle la bienvenida a Titán aquí al mundo de Avatar World. Miren qué lindo, chicos. Se vería si estuvieran estos personajes jugando el mundo de Avatar, chicos. Está súper, hiper, mega épico. Pero este se va a sentar por acá a escuchar música. Porque de eso se trata este personaje. De escuchar música y de relajarse con ella. Así que este sería Titán, chicos. Vamos entonces a hacer la cuarta transformación. Para empezar esta transformación. Su cara es de un video. Pero entonces yo lo que voy a hacer es quitarle por un momento los audífonos para poder apreciar. Él es totalmente blanco. Él es una cámara. Así que vamos a cambiarle el color que sea súper, súper blanco. Ay, miren qué fino se ve así. Se ve lindo para un personaje. Esto es gris para ver qué es lo más blanco que hay. Creo que es esto lo más blanco. Chicos, eso es lo más blanco que hay. Así que vamos a tener que dejarlo de este color. El traje que este personaje... Ah, no, ya va la cara. ¿Cómo podría ser él? ¿Cómo no los imaginaríamos a él? Yo creo que podría tener una mirada así. Es totalmente blanco porque es una cámara. Le podemos colocar de boca algo como así o como así. Ese sí queda súper chido, chicos. Creo que sí. Creo que sí. Le podemos colocar de él. El traje que él usa es totalmente blanco. Y de pantalón vamos a buscar algo que sea totalmente blanco. Y podríamos ver este, pero es como muy de chicas. Al menos que lo pintemos de blanco, 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 blanco. Vamos por acá. Creo que este quedaría bien. Esquívenle toda la cámara. Miren el de cameraman. Miren qué lindo. Miren qué hermoso. Si él estuviera en el mundo de Avatar fuera alguien así. Miren, chicos. Me salió una estatua. Qué fino. Así que yo me voy a poner aquí al ladito, chicos. Porque yo también quiero darle algo a este chico que lo está haciendo súper genial. Me voy a sentar por acá. Me voy a robar esa monedita. Agárrala, Jessy. Y con esta monedita me despido de ustedes deseándoles un feliz día. Chau, chau.